Y si abre, que no hay nada Comer, dormir, soñar Y si muere, y no hay fiesta Volver, llorar, nancé Mundo de las mil maneras De estar en vos Agua que parece agua Del mar Y si crece Sin hablar El mar La uncer Será Y si es joder Toma todo Pulsión Tensión Presión Realidad Irreal ¿Dónde está el pedal Que lleva a la distorsión? No luches No busques No hay espejo Que Tu alma Pueda reflejar Oh no No, no, no Guadalupe Caminando hacia mí Traté del ser un árbol Por un rato solo sé No hay mal, no hay bien No hay nada Caminando